...y se pregunta, ¿por qué el profe priva a la América de tener a Carrascal? ¿Por qué no lo pone más? ¿Por qué se mantiene en el banco de suplentes? No es la pregunta que me hago yo, es la pregunta que se hacen miles y miles de hinchas de la América. Y quisiera que usted le respondiera hoy. Bueno, primero creo que Carrascal es un gran jugador. Y eso es indudable, no hace falta que lo diga. Cuando uno arma un equipo, trata de, o por lo menos a mi humilde opinión, trata de complementar futbolistas de acuerdo a una idea. Nosotros, por ejemplo, en lo que fue la fase final del campeonato pasado, donde logramos el campeonato, terminamos logrando un perfil de equipo donde buscamos salir jugando desde el fondo, iniciando, tratamos de elaborar, pero no es una elaboración demorada, por decirlo de alguna forma. Es una buena elaboración donde tratamos de penetrar líneas sin dejar que se acomode el rival. A veces lo conseguimos, a veces no. Entonces con ese perfil fuimos trabajando. En el comienzo de este año, Rafa pudo jugar varios partidos. Quizás en los últimos dos tuvo menos participación. No es que no jugó. Entró en momentos del partido que nosotros consideramos que nos podía dar lo que su juego nos puede dar. Pero bueno, nosotros a veces intentamos hacer dentro de nuestra idea de juego lo que dije anteriormente, ¿no? Por ahí no tener tanta elaboración y buscar más verticalidad. Pero seguramente Rafael, con el correr de los partidos, irá obviamente engranando dentro de esta idea. Nosotros, a ver, seguramente la gente tiene su punto de vista, ¿no? Uno está todos los días con el equipo. Y yo también pregunto, bueno, está bien. Muchas veces se pide a un jugador, pero para ponerse jugador hay que sacar otro. Y siempre va a estar esa apreciación individual de cada uno.